La minería se prohibió en El Salvador desde el 29 de marzo del año 2017 con una ley que aprobó la Asamblea Legislativa respondiendo al clamor de la mayoría del pueblo salvadoreño. Y es que está demostrado que la minería es dañina para el país, para nuestro medio ambiente, para su gente. ¿Por qué tenemos un territorio pequeño? Porque somos mucha población, porque vivimos una crisis del agua, los ríos y los acuíferos se están secando, porque tenemos un territorio vulnerable por todo esto, la minería es inviable en El Salvador. Pero el peligro de que vuelva está, y está claro, usted no va a comprar cemento si no va a construir algo. Si la minería está prohibida, ¿por qué entonces el gobierno se inscribió como miembro en un foro intergubernamental sobre minería, minerales y metales? Si no piensan que vuelva la minería de El Salvador, ¿por qué la Asamblea Legislativa aprobó una ley para crear la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas? Si no va a volver la minería al país, ¿por qué en el presupuesto de este año se dejaron más de 4 millones de dólares para el estudio de la minería? ¿Y por qué se acusa a líderes de la comunidad de Santa Marta y se les aplica el régimen de excepción sabiendo que ellos fueron balbartes para prohibir la minería en el país? La cosa está bastante clara. Si no va a preparar guacamole, ¿para qué quieren aguacate? Aunque vengan y nos digan que la mina es maravillosa, que va a traer mucho dinero, es mentira. A la larga será perjudicial para el país. La minería es inviable y parece que esto no lo han entendido las autoridades. Ojalá que la población sí lo haya entendido para que siga defendiendo la vida. Porque la minería va contra la vida. Toda mina contamina.